Música Puro pues es un sentimiento que llega directamente de la esencia viva pues de toda esta creencia que uno puede mirar que es cabra mío de una vaca, cada cancillo de un gallo. En todo eso está el sentimiento, el sentimiento llanero pues. Agila, agila novillo, por la huella del cabestrero, te llevan para Guanarito a cambiarte por dinero. La cultura es memoria, todos los caminos de la vida conducen al llano, todos los caminos de la práctica vital del existir conducen al llano, toda la faena, la música. ¿Y qué es el llano? El llano es paisaje, es geografía, es historia. Entonces la copla se nutre de esa historia, se nutre de esa geografía. Brisa suave y mañanera, que al sol radiante le vas abriendo los brazos. Camino real sabanero, perfumado con mastranto, donde se perdió mi huella bajo el potro de mi canto. El Joropo es el canto y baile nacional por excelencia en Venezuela. ¿Por qué? Porque el pueblo hizo suyo 72 formas musicales de Joropo, muy distintas. En todas las ciudades y en todos los paisajes de Venezuela existe Joropo. Yo pienso que la gran ventana de conocimiento hacia allá es su música. Es la mejor vía para conocer, para comprenderlo y para vivirlo. Si esto sigue así, no se nos va a perder. Mira chicos, no dejen que estos viejos se pierdan, que se mueran y no enseñemos a nadie. Busquen maneras de que esto se cultive. Busquen maneras de que esto se cultive. Busquen un lugar de romp. Busquenolo. Busquen una senators. Gracias.